A Patricia le dijo su esposo que su compadre había oído a uno de sus compañeros decir que a Octavio lo habían emborrachado el viernes pasado, el día en que pagaron la quincena, el día en que desapareció. Le invitaron una copa tras otra, le pagaron la cena y le anduvieron dando vueltas por el centro. Lo regresaron a la construcción según porque a uno de ellos se le había olvidado algo. Octavio ya no sabía ni dónde estaba, a duras penas se mantenía de pie. Dicen que lo aventaron al hoyo, a los cimientos de la nueva edificación y que en la madrugada el agujero lo rellenaron de cemento o concreto. Cuando el esposo de Patricia llegó al día siguiente no lo dejaron entrar tan fácilmente, supuestamente estaban haciendo revisiones. Pasando el mediodía abrieron las puertas de la construcción y por fin liberaron el acceso. Nadie dijo nada porque les prometieron que les pagarían la jornada completa. Las cosas no estaban como las habían dejado la tarde anterior, pero eso por el momento no levantó sospechas. Uno de los ingenieros mencionó en un par de ocasiones que Octavio se había regresado a su pueblo. El rumor de que había sido sepultado vivo cobra sentido ahora que la construcción está avanzada. Octavio se ha estado apareciendo en las noches. Anda penando, recorriendo los vacíos pisos del edificio. El alma de la construcción. Hace dos noches nos quedamos a velar, a recibir unas máquinas y material. Probablemente estaríamos toda la madrugada despiertos, pues dieron las 12 y los camiones no llegaban. En una improvisada mesa teníamos café, un pequeño radio, una cajetilla de cigarros y un dominó. Después de revolver las piezas comenzamos a repartirlas entre cuatro. Nuestro otro compañero subió a la azotea, porque según él había escuchado algo. Buscaba ruidos que supuestamente semejaban un mazo y un cincel golpeando las columnas. Nosotros no escuchamos nada. Pensamos que escogió la excusa perfecta para tomarse una siesta. No pasaron más de 20 minutos, cuando un fuerte golpe sobre la tierra, a unos metros de la construcción, nos sobresaltó. De inmediato pensé que aquel hombre se había caído de la azotea. Al asomarnos no vimos nada que hubiera podido producir ese impacto, ni a nadie. A la orilla de la construcción, el sonido que nuestro compañero había descrito, era perceptible. Se oía un golpe constante de cincel en alguna pared, en piedra, en ladrillo. Los cuatro nos miramos entre nosotros. A nuestras espaldas, un foco al extremo de un cable colgaba y se mecía sobre el montón de cajas que convertimos en mesa. Además de eso, también iluminaba a una persona. Alguien que no tendría por qué estar ahí. Yo la vi de reojo casi al mismo tiempo que otro de mis compañeros era una mujer ataviada con un largo velo que le descendía hasta los pies. Su rostro aparecía brevemente entre el oscuro tul de la tela. Su piel era blanca, como si no hubiera en ella ni una gota de sangre, de vida. Volteamos extrañados y de inmediato esta mujer se aproximó hacia las escaleras. No parecía que caminara, más bien estaba suspendida a pocos centímetros del suelo. En cuestión de segundos, desapareció. Subió. Ascendió por las escaleras, al encuentro de aquel que buscaba los ruidos en la azotea. ¿Vieron? Dijimos casi al mismo tiempo. Estábamos estupefactos y los demás no entendían de qué hablábamos ni qué habíamos visto. ¡Shh! Pongan atención. No pasaron ni dos minutos cuando escuchamos pesados pasos dando brincos en los escalones. Corrían. El ruido venía en aumento. Al final de las escaleras, apareció aquel que había subido a revisar la azotea. Hay alguien arriba. Una mujer, ¿cierto? Dije de inmediato. No, creo que es Octavio, me respondió. ¿Cómo dices esas cosas? Contestó otro de ellos. Se escuchaba molesto. Él era quien oyó decir que a Octavio lo habían echado a un hoyo. A los cimientos. Porque por acá se dice que para que la estructura aguante, debe haber sangre hasta abajo, en los pies de la construcción. ¿Nadie ha oído la historia del estadio azteca? Ninguno responde. Yo estoy asustado. Estoy seguro de que ellos también. Se acercan. Hablan más bajo. Yo trato de escuchar lo que dicen, pero no me concentro. Hacia los pisos de arriba, aún se escucha el golpeteo del martillo. Dicen que siempre sucede. Ponen de ejemplo el coloso de Santa Úrsula. Ellos casi aseguran que está documentado, que en la construcción de ese estadio hubo bastantes sacrificios. Cuando oigo eso, dejo de poner atención. No me atrevo a creerlo. Por otro lado, ¿qué es lo que se escucha arriba? Le pido más detalles de lo que vio. No me es capaz de dar explicación. Vamos. Tras de mí van los otros tres compañeros. El que estaba arriba, pretende quedarse, pero al ver que se quedaría solo, se suma. Es en el último piso, en el séptimo. Lo oímos decir. Llegamos al cuarto nivel. Nos tomamos un breve descanso para recuperar el aliento. Y si es una broma, me pregunto. Al llegar al quinto piso, los golpes se detienen. Hay electricidad en algunos pisos, pero no corresponde a la instalación definitiva. Solo son cables improvisados de los que cuelgan los focos. No es fácil encenderlos. Hay que enganchar algunos alambres. En ese piso, uno de mis compañeros alumbra con su linterna los cables. Está a punto de cruzarlos para encender la luz. Pero, ¿es cierto lo que dijo el otro? Si hay alguien ahí. Al parecer es quien dos de nosotros ya habíamos visto abajo. Ahí, en la penumbra, en la oscuridad, en la lúgubre trama de pasillos que conforman ese piso, se ve una mujer. Está parada detrás de una pila de cajas. Se asoma. Nos mira. Tiene la cabeza de lado. El velo que le cubría el rostro anteriormente. Se ha deslizado. Y ahora podemos ver su cara. No muestra ninguna expresión. Pareciera de mármol. No se mueve. La luz de la linterna falla. Parpadea. Qué conveniente. Nunca se apaga, pero produce destellos que hacen aún más inquietante la imagen que tenemos de frente. En definitiva, ese ser que está a unos metros de nosotros, está dotado de una extraña fuerza que le da vida. Aunque te puedo asegurar que vivo no está. Estamos en espera de que reaccione, de que se mueva o de cualquier cosa. Los golpes a la piedra regresan. Ahora se escuchan más cerca. Ese súbito ruido nos distrae. Volteamos hacia arriba de las escaleras. Solo es un segundo, pero ese breve instante es suficiente para que la mujer desaparezca luego de que regresamos la mirada hacia la pila de cajas. Yo estoy hasta el frente, en silencio. Escucho a mis compañeros murmurar oraciones a mis espaldas. Rezos. El hombre que dijo haber visto a Octavio, en sus manos aprieta con fuerza una pequeña cruz de plata que le cuelga del cuello. Es la muerte, dice uno de ellos. Uno de nosotros se va esta noche. Los ruidos del cincel poco a poco se van agotando y nuevamente se escucha, a un costado de la construcción. Un golpe brutal. Nos miramos, nos contamos, nos aseguramos de estar bien todos. Al acercarnos al borde del piso nos asomamos hacia abajo. Hay una gran distancia. La luz de la luna no es suficiente para ver si en la tierra hay algo que hubiera caído de los niveles superiores. No hay balcón o pared que haga límite con el vacío. Un paso hacia adelante significa la muerte. Pero nosotros no le tenemos miedo a las alturas. Son nuestro medio de trabajo. Es hora de bajar. No tenemos estómago suficiente para seguirnos asustando de esa manera. En la planta baja las cosas están como las dejamos. El juego de dominó interrumpido por el primer golpe. Volvemos a revolver las piezas. Las repartimos entre cinco esta vez. Comenzamos el juego en silencio. Lo más probable es que todos estén dándole vueltas al pensamiento que les generó lo que vieron arriba. El compañero que había subido al principio cuenta de nuevo su historia. Dice que vio a Octavio en la azotea. Al principio no creía lo que veía. Octavio se resguardaba de la luz de la luna. Apenas se veía su silueta en la oscuridad. Este hombre le quiso preguntar algo, pero Octavio no se movía. Parecía una estatua. Se veía triste y tenía los ojos hinchados. Sin saber que lo que tenía enfrente era una aparición, se acercó, caminó hacia él. La materia que parecía formar el cuerpo de Octavio se diluyó y desapareció ante su mirada sorprendida. Tiene sentido, dijo otro de mis compañeros. Octavio fue sacrificado por la construcción. Se quedará aquí a cuidar, para siempre. Diciendo eso, levanta su mano derecha y se persigna. A este gesto le siguen los demás. Ya casi amanece y las máquinas y el material no llegaron. Esperamos una hora más a que lleguen los demás trabajadores y entonces nos vamos a casa. Al arribar, le cuento todo a Patricia. Ella conoció a Octavio. Eran familiares muy lejanos. De hecho, ella me lo presentó. Yo lo recomendé para que se metiera a trabajar a la construcción. Patricia lloraba. Se lamentaba. También le comenté de la mujer que habíamos visto en el quinto piso. Enseguida me respondió que habíamos visto a un ángel de la muerte rondando el alma de Octavio. No se lo iba a poder llevar. Aquel hombre se quedaría para siempre en ese lugar, atrapado en la piedra. Días después, y hasta que terminamos de construir, lo seguíamos viendo. De reojo aparecía y desaparecía. Bajaba las escaleras y caminaba de un espacio a otro, con el rostro agachado y triste. Hay quienes aseguran que los altos edificios, las grandes estructuras, están custodiadas por esta clase de personas, por trabajadores que fueron sacrificados en medio de un extraño ritual que se tiene en las construcciones. ¿Habías oído antes esto? Agradecemos tu preferencia y te invitamos a unirte a nuestro canal hermano, Laboratorio de Misterio. Ya iniciamos nuevamente la actividad de aquel lado y tenemos nuevo video. La historia de la mujer muerta más besada de la historia. Asegúrate de dejar tu like y un comentario. Tu opinión es importante para darle dirección a este canal. Conejo Negro te saluda. Que venga la oscuridad.